La primera vez que hice un mapeo me sentí muy nervioso pues no sabía si estaba representando todo lo que necesitaba representar o si estaba haciendo definitivamente un mal mapeo. Hola colegas y bienvenidos a mi canal, yo soy Paul Johan Aliaga Robles, ingeniero geomecánico y hoy hablaremos del mapeo geomecánico subterráneo con énfasis en el uso de las banderas de Müller. En este video vamos a aprender de forma rápida la información que se debe plantear en un mapeo. Y luego nos enfocaremos en el uso de las banderas de Müller para entender cómo se realiza un mapeo de esta forma y por qué considero que es la más acertada. Entonces, para cuando se trabaja con clasificaciones de macizo rocoso, la primera forma es calificar todo el frente de excavación con el valor obtenido de nuestra apreciación geomecánica. Y la segunda es mapear el frente de la excavación dividiéndola en zonas, es decir, frente, bóveda, hacia el derecho, hacia el izquierdo, y que cada una tenga su propio valor a razón de una clasificación geomecánica. Esta forma después se debe complementar haciendo un mapeo geológico estructural, es decir, empezamos definiendo los distintos tipos de roca presente. En este caso tenemos roca 1, roca 2 y roca 3, las cuales tienen comportamiento distinto, por eso los coloreamos diferente. Y luego marcamos las estructuras principales que sobresalen en la excavación, como son fallas o diaclasas. Presentamos ahora otro ejemplo que describe lo mismo, es decir, definimos la geología del lugar, dejando claros los límites de la roca. En este ejemplo tenemos otra vez tres tipos de roca y luego agregamos las características estructurales más representativas, como fallas o diaclasas. No se olviden que se debe registrar todo lo que encuentres, es decir, hay agua en el lugar, ves minerales que pueden ser influenciados por la presencia del agua, etc. Y eso amigos, es básicamente lo que se espera cuando se realice un mapeo geomecánico en una excavación subterránea. Como habrán visto en el ejemplo, estoy usando una nomenclatura diferente, y es que estoy usando las banderas de Müller, que es otra forma de representar las estructuras que se dan durante una excavación subterránea. Ahora presento una crítica de cómo se ve un mapeo regularmente en una excavación subterránea. En este tipo de excavación se usa la simbología que se usa en geología para el mapeo superficial, el cual está en un plano horizontal. Sin tomar en cuenta que este tipo de mapeo está dirigido a estructuras que afloran, pero en excavaciones subterráneas uno trabaja en una dirección diferente, en un plano vertical. Por tal razón, esta debería ser revisada. Las banderas de Müller representan con gran claridad lo que sucede durante la excavación. Entenderlas nos ayudará a generar una mejor comprensión de lo que sucede en una excavación subterránea. Presentamos el ejemplo donde tenemos una excavación subterránea que ha sido mapeada usando las banderas de Müller. El gráfico de la derecha es un corte vertical de una excavación. Tenemos ahí diaclasas inclinadas. Entonces, si trazamos una línea imaginaria en dirección a la estructura, esta generará una sombra, y esta sombra es calculada aplicando la fórmula del seno del ángulo por la distancia, la cual siempre será una unidad. Si miramos al lado izquierdo, tenemos seis rectángulos, los cuales son las banderas de Müller para diferentes ángulos, coloreados en rosado a razón del ángulo. De esta forma, el seno de 90 representa un cuadrado totalmente pintado, y el seno de 45 parcialmente pintado. Así, de esta forma, siempre tendremos un gráfico que representa un ángulo, siendo más claro para la persona que lo revisa y para la persona que lo interpreta. Bueno colegas, espero que esta información les sea de utilidad, y nos vemos en un próximo video.